...de plantearles a todos los venezolanos que estamos a tres meses del 7 de octubre de abrirles la puerta al futuro a nuestra Venezuela. Nosotros queremos un país de oportunidades, un mejor país, un país donde haya empleo, un país donde las personas tengan la posibilidad de que el ingreso les alcance para vivir, pero para vivir bien, no para sobrevivir. Nosotros queremos un país donde haya buenas escuelas, buena educación, universidades. Nosotros queremos un país donde el gobierno se dedique a unir a los venezolanos, a poner a todos los venezolanos a trabajar juntos. Nosotros queremos un país donde los venezolanos puedan vivir tranquilos, donde nuestro pueblo, donde aquí en La Vega, nadie caiga producto de la violencia. Este gobierno no pudo con la violencia, con la inseguridad. Nuestra Venezuela hoy, nuestra Venezuela hoy, es uno de los países más violentos del planeta. Caracas es la ciudad más violenta de toda nuestra Venezuela, y una de las ciudades más violentas del mundo. Y los caraqueños están esperando respuestas de su presidente. Los caraqueños quieren vivir sin miedo. Los caraqueños quieren tener calidad de vida. Nuestro pueblo de La Vega, nuestro pueblo de La Vega, quiere tener seguridad. Quiere tener un transporte que funcione. Quiere ver, quiere ver como el Buscaracas, que llevan años construyéndolo, cómo se termina y le ofrece un servicio de calidad. Quieren ver cómo el vetro se desarrolla. Quieren ver calles afaltadas. Quieren ver espacios públicos iluminados. Quieren ver canchas deportivas en buen estado. Los caraqueños quieren ver... El futuro, y La Vega quiere el futuro. Pero hoy, hoy que vengo yo acá, fíjense con qué nos encontramos. Nos estamos encontrando con una barricada de la policía. Hoy el gobierno viola la ley electoral una vez más. Como saben que no tienen pueblo, utilizan a la policía para obstaculizar nuestra actividad. Yo se lo he dicho a muchos aquí. Yo no ando recorriendo las calles de Venezuela para pelear con alguien. Yo ando recorriendo las calles de nuestra Venezuela para invitar a todos los venezolanos a trabajar juntos. A tener un país donde todos podamos echar para adelante. Yo no voy a enfrentarme a esos funcionarios. Yo voy a ser sujeto en unos meses. Yo voy a tener la responsabilidad de que ellos tengan una mejor vida. Yo quiero ver policías comprometidos con que en Caracas haya seguridad. Así que yo quiero hoy asumir la responsabilidad delante de todos ustedes. Yo no vine aquí a pelear. Yo no vine aquí a enfrentarme a un uniforme. Pero le digo, le digo al gobierno a tres meses el 7 de octubre. Le digo al gobierno, podrán poner todas las barricadas. Podrán utilizar todo el poder. Podrán utilizar, mire, toda la violencia, lo que quieran. Pero les digo algo, el 7 de octubre lo que van a ver son millones de votos en toda nuestra Venezuela. El 7 de octubre nuestro pueblo va a pasar y va a pasar para construir un mejor país. Nosotros sabemos lo que está pasando. Y como dicen, el miedo es libre. El miedo es libre. El gobierno siente miedo. Y ustedes saben, mujeres allá, ustedes saben por qué sienten miedo. Porque ya no les importa lo que piensa el pueblo. Lo único que les interesa es defender esa silla donde están. A todos los pueblos que yo llego. Lo primero que me dicen, no solamente bienvenido, sino que a Prines hace años que no veíamos un candidato. Y hace años que no vemos al presidente. Y les digo a todos esto que hoy estamos haciendo. De venir, caminar, recorrer nuestros barrios, recorrer nuestras comunidades. Y que va a ser mi norte como presidente. Eso es lo que les molesta que yo esté escuchando al pueblo en todas partes. Este es el miedo que tienen. Gracias. Gracias. Gracias.